Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el pan? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el flu? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es súper flu? ¡Qué corazón, mi corazón! Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer en ese pan? ¿Qué voy a hacer en ese club? ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdón